Durante nueve días estuvo internado en el hospital Eugenio Espejo, Josué Alexander, el joven de 20 años, quien fue víctima de la delincuencia el pasado 31 de enero en el sector de Ponciano, en el norte de Quito, y quien hoy se recupera del incidente. Imagínense, yo llegué y ya pues mi familia ahí, contentos de verle, imagínense salir caminando, súper, súper feliz. Mientras el joven se dirigía a su lugar de trabajo cerca de las 6 y 30 de la mañana, fue interceptado por delincuentes a bordo de una moto, quienes robaron el celular de la víctima y con un arma traumática dispararon en su cabeza. Los días que más fueron dolorosos es cuando le vi entubado a mi hijo. O sea, mi mujer no paraba de llorar. Imagínense, yo tenía que ponerme fuerte para, o sea, disimular, que no pasa nada para que se tranquilice, ¿no? Y lo duro fue cuando los doctores me dijeron que la vida de mi hijo corría peligro. El hecho causó graves lesiones en el joven, quien el pasado jueves 8 de febrero recibió la alta médica y ahora se recupera de las lesiones causadas ese día. Su padre señala que Josué Alexander tiene constantes mareos y además tiene secuelas en el habla. Es por ello que requiere de terapia de lenguaje. Tiene que hacerse las tomografías de la cabecita constantemente por esto de los coágulos de sangre. Eso y lo que no puede hablar. O sea, también tiene que seguir esas terapias de lenguaje. La familia de la víctima puso la denuncia y pide a las autoridades dar con el paradero de los delincuentes, pues solo buscan justicia.